Estamos en frente de la Cruz Roja Argentina, filial Paraná. Yo soy Alberto Ulrich, el presidente de la filial. Y bueno, me llamaron al celular debido a que hoy aproximadamente a las 6.30 de la mañana, según los datos recabados por testigos y por el policía que está en la placita, un fiaduna color blanco chocó la puerta de la filial. Y bueno, le tomaron algunos datos y el auto no está más. Se fue, o sea, para mí se fue a la fuga o abandonó el lugar dejándonos la filial abierta a esa hora. La única persona que estaba era el señor que vende huevos acá en la puerta. Y bueno, estamos haciendo las denuncias y lo que solicitamos es que esta persona, propietaria de un fiad blanco al cual le tomaron la patente, se comunique con nosotros para hacerse cargo de los daños, ya que nuestra institución es una institución de tipo privado y que muchas veces contamos con los recursos justos para mantenerla. Se imagina que ahora que tenemos la puerta rota, aparte del perjuicio que nos pudo haber ocasionado, ¿no es cierto? Si entraba alguien, la dejó abierta a nuestra filial, digamos. Recordemos qué tipo de daños, ¿no? Y esto significa, aparte de un valor económico, como lo decía, ¿no? Es un esfuerzo que se trabaja intensamente en esta institución. Sí, bueno, nos rompió toda la puerta de frente, que es una puerta de madera, de cedro, que data del año 46, del origen de la filial, que estaba en buenas condiciones, rompió toda la parte de la cerradura, todas las bisagras. No hay otra forma de cerrar la filial si yo no tomo alguna decisión pronto de arreglarla, por eso vamos a proceder a eso. Y bueno, como te dije, nuestra institución se mantiene con lo que logra del aporte de algunas personas de buena voluntad y con la cuota de los alumnos de la filial, del instituto que tenemos nosotros, que en este momento está de receso, ni siquiera tenemos ese ingreso. Así que, bueno, no sé cuánto nos irá a salir. Bueno, el travertino de la entrada está roto en la parte de la base, ¿no es cierto? Que seguramente el auto ha chocado ahí, antes de chocar la puerta. Y bueno, la puerta está desgajada entera, habría que preguntarle a un carpintero de cómo se puede solucionar. Me parece que no, salvo cambiar las tablas, pero bueno.